El tepache es una bebida típica mexicana, que en la actualidad se obtiene de la fermentación de la cáscara y la pulpa de la piña. Era una bebida refrescante, fermentada, a la que poco a poco se le fue incorporando fruta para endulzarla. Realizar la bebida completamente a base de la fruta se debe gracias al comercio y al tributo con frutas, ya que se usaban pocos trozos, pues la piña proveniente de América del Sur era difícil de conseguir. El origen del tepache es muy antiguo, ya que se remonta a las comunidades mayas de la península de Yucatán. El líquido que se preparaba estaba destinado a las ceremonias religiosas y no se consumía de forma habitual. Los mayas consiguieron incluir algunas hierbas, que combinaban a la perfección con el sabor de la fruta. El resultado, según cuentan, era espectacular. Existen varios significados sobre el origen de la palabra tepache. Algunos historiadores aseguran que proviene de tepachi, palabra que significaría lugar de mujeres bellas, que más tarde se convirtió en tepachi o tepache. Algunos más piensan que su origen viene del tepachoa, vocablo que significa prensado en piedra. Por otro lado, también se considera que tepache proviene de la palabra náhuatl, tepatele, que significa bebida de maíz. Entre las otras bebidas fermentadas, el tepache destaca por su componente base, que es la piña, gracias al alto contenido de azúcares y agua. Es el ejemplo perfecto de fermentación rápida, que da como resultado una bebida refrescante, dulce y sabrosa, además de ser una fuente importante de energía. Ahora, ¿qué conoces un poco más sobre el tepache? Dinos, ¿lo conocías? ¿Lo has probado? ¿Cómo lo preparas? Te ha hablado tu amigo, búho gastronómico. Hasta la próxima.